Estamos en otro vídeo más y seguimos aquí con la... Topense más para acá porque no los alcanceamos a ver Mami. Como dijo, mami aqui ve mami. Pues entonces mucha... Así sí quedamos. Para una foto estábamos bonitas. Siga, sí, sí. Usted estaba contando la historia de Chabelo. Que dijo que no se pierda los vídeos de aventura con Marleni. no se vayan a perder ahí los videos de aventura con Marlene porque van a estar bonitos la verdad que muchas gracias ahí para las personas que se han quedado viendo ahí los videos de aventura, muchas gracias se les agradece muchísimo, muchísimo el apoyo y pues también no se vayan a perder verdad que acuérdense que son cinco viernes los que vamos a estar participando cinco, cinco viernes los que vamos a estar participando en una coreografía de baile los días viernes de seis de la tarde en delante y pues acuérdense que ustedes pueden apoyar al que más les guste y pueden zamparlos el dedito también ahí a la que más les guste y pues este va gracias ahí a doña Rosa Elena a don Sergio Morales, a Alex Bonilla y a Carolina Monterrosa y a don Alex, no, Torito Ángel López que está ahí en el grupo está en el grupo de los jueces así que muchas gracias y gracias por estar pendientes de él en vivo porque ellos son una parte principal en eso porque aparte de eso ellos son los jueces los que tienen que calificar y como dijo Alex Bonilla ayer en el en vivo pilas, ensayen porque hoy voy a estar más estricto que la semana pasada o sea que la otra semana va a estar más estricta y la última semana va a estar peor así es porque cada viernes va a ser una pareja prácticamente que va a quedar fuera y pues nosotros en los personales vamos a poner muchas ganas con Chabelón así como Mari con Marvin ayer con todo por Marielito con Lupita y la Insulina con Marleni cabal, estamos las cuatro parejas ¿verdad? de mujeres que estamos por ahorita por ahorita estamos cuatro parejas y pues siento que imagínese este viernes bueno nos podemos ir una de nosotros porque tiene que pasar y va a ir quedando como que más más reñidos como que más recuerden que también son géneros diferentes porque el viernes pasado bailamos géneros totalmente diferentes tal vez Marleni hoy este género lo puede hacer en qué sé yo cualquier género yo igual no el mismo género que baile el viernes pasado sino que es otro igual Mari igual Lupe así que no somos bailarines profesionales se hacen lo que se puede y también lo que Miki ahí pues nos está diciendo que sigamos porque él es el que nos ensaya y pues quieras o no ahí pues nos ponemos de nuestra parte para hacer lo que podamos y hacer lo mejor que podamos en los pasos que él nos dice así es sí la verdad que sí pues gracias ahí a Miki a mi cuñi porque también me estaba contando el día de hoy de que había ido a comprar unos trajes así bien piqui bien bien así bien bueno le caló lo que le estaban diciendo en el en vivo que para el otro viniera bien ajá porque dijo él de que este viernes iba a venir lo más presentado que pudiese entonces él me dijo que se hubiera comprado tres trajes chingones me dijo y le dije yo ven te la dije yo o sea o sea que este viernes prepárense porque Miki va a venir rompiendo cadenas a ver como aparece como dijo buen salvadoreño tirando salsa y curtido así es de que pónganle cadenas no como decimos aquí en el salvador va a venir matando o sea nosotros le decimos así cuando alguien viene lo va a matar a Yanin cuando lo algo no es alguna como una palabra común o típica de los salvadoreños ajá es cierto que nos identificamos con eso así es acuérdese que en cada país este ellos tienen su manera de decir de expresar las palabras tal vez nosotros las podemos calificar como o nos podemos dar a conocer otra cosa con alguna palabra tal vez en otro país quiere decir otra cosa ajá si la verdad que es verdad ajá a la vez de los pitos y malinterpretar a las cosas porque nosotros pitos le llamamos a pitos algo de comida o sea comida ajá con unas cositas así que si se los pudiera ajá si los pudiéramos mostrar se los mostraran aquí no hay pero supuestamente vas a ver en la casa hay pero todavía no tiene el palo en la casa hay pero todavía no hay son palos grandes y pequeños pero tienen espinitas y casi que no tienen muchas hojas sino que solo los pitos los pitos son unas cositas así largas del tallito es como como cafecito entre verde verde oscuro ajá y la puntita es roja y naranja por eso dice dormime sopecito dormime sopita el pito le dicen imagínense que yo le estoy diciendo a la Mari una mentira viene la Mari y no me cree y me dice dormime sopita pero no porque sea mala palabra porque para nosotros los salvadoreños no es mala palabra en cambio nosotros fíjense que tenemos un vocabulario que a veces le decimos lo digo que tenemos porque a veces nosotros lo hemos hecho también de decirle esperate monito ya te voy a dar verga o sea al cipote al niño es una palabra común para nosotros y en otro por lo menos en México esa palabra es calvote como lo dijo ajá es como que nosotros lo diga alguien rema o sea la palabra para nosotros y para otras personas allá es normal igual fíjense que yo cuando bueno yo tengo entendido que en Guatemala cuando a uno le hacen o sea estiran la mano y hacen para nosotros aquí que lo hagan así y nos están diciendo guitos 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 así mi respeto para los guatemaltecos y saluditos para todos los suscriptores guatemaltecos pero cuando le hacen así tengo entendido que le está mentando la mamá entonces así así ahí le quiere decir tu mamá ay nosotros aquí así le decimos guitos 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 nosotros acaban el salvador entonces cada quien cada cada país tiene su forma y su manera de interpretar las cosas me gusta ir a un guatemalteco cuando dice este paisa no siente caliente la piedra es callero callero no siente caliente la piedra ay Marlene pero aún si se reclamó atol hasta el tanelito le caiga de lo caliente que estaba la piedra pues si que iba a decir usted me gusta cuando dice paisa el día en la barra andaba diciendo pruebe la semilla paisa que bonito que bonito no es mamá esta que no ha ido a guatemala con nosotras fuimos a los cuernos y nos fuimos a comer una viuda divorciada 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 yo divorciada fui a comer que por cierto comida tan rica que hay en guatemala ese saborcito que le dan ahí bastante exquisito y si fuéramos a mexico no digamos porque ese toquecito que le ponen los mexicanos a la comida ese picocito allí si comen bastante picocito fíjense mucha de que la vez pasada dijimos va quiero ver cuánto va huele la radio es que no alcanzo a ver nada faltan un minuto fíjense que la vez pasada habíamos dicho que íbamos a ir al panahachel panahachel y al safari chapin al safari chapin pero fíjense de que aquí no podemos ir verdad porque pues si verdad ahorita andan ustedes ya saben por los tatuajes ahorita no podemos salir pero yo tengo sueño muy sueño muy grande de poder ir solo las mujeres solo las gruesas me encantaría ir al safari chapin y al panahachel solo las mujeres y no es por ir a conseguir un chapin o así algo por el estilo sino simplemente para ir a conocer turístico definitivamente tendríamos que quedarnos allá venir hasta el siguiente día si es posible hasta el tercer día dice usted que la van a dejar ir ella está haciendo el plan y también con la paleta y el carro no mucha si me vas a dar el velo si te llevas las cosas andate un solo le va a decir no 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 la verdad es que en el país ahorita estamos viviendo una situación en donde está bastante duro porque le están dando mucho a la delincuencia y están deteniendo y están prácticamente si le ven un tatuaje a uno que tal vez es alusivo a alguna pandilla se lo llevan a investigación y ahí le hacen toda la investigación me refiero a que son de tres a seis meses que uno pasa encerrado en proceso de investigación entonces por esa razón pues no podemos salir lejos bueno yo en lo personal los tatuajes que tenemos no son alusivos a ninguna pandilla por ahí una suscriptora me preguntaba que ella quería venir al país yo le comentaba a ella la vemos en otro video porque yo creo que ya llegamos a los diez bendiciones a los